Hola chavales, hoy os traigo un tutorial de Minecraft, como poner par de texturas en Minecraft Os dejaré el link de esta página en la descripción del vídeo Bajamos, le damos a cualquiera, yo tengo todas las versiones así que da igual la que sea No hacéis caso a esto de descargar, bajáis y veis esto rojo, apretáis Y se descargará directamente, pero yo ya lo tengo descargado Aunque a veces cuando apretáis os manda a AdFry, esperáis los 5 segundos, saltáis publicidad Y luego os sale descargar y lo descargáis Y después hecho eso, abrimos la carpeta en la que está Yo siempre lo pongo en el escritorio Para mi es mejor, luego cerramos la carpeta Entramos en el Minecraft Y esperamos a que se abra, claro Tarda un poco Esperamos Va muy lento Vale, estoy en Excepo 2000 Que aquí es donde grabe los juegos de los servidores Evitamos el perfil 1.7.2 Guardar perfil Iniciar juego Y ahora se abrirá el Minecraft Aquí vamos a opciones Paquetes de recursos Aquí veis que tengo muchos Este está creado por mí Y abrimos la carpeta Abrimos la carpeta Miminizamos el Minecraft Y movemos el paquetes de texturas en la carpeta Yo tengo muchos 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 texturas de distintas versiones Y lo cerramos Y lo abrimos Y no sé si está aquí Porque a veces tardan en salir Es este A ver si hago este Y luego entro Vale, está aquí Le damos a aceptar Esperamos a que se cargue el pack Y le damos a aceptar Y entramos ya en Minecraft Y aquí ya tenemos todo Joder, está guapo el pack este Nunca me lo había bajado Esto es un arco Qué guapo Vamos a ver Aquí estaría Todos los bloques Las armas Cosa más rara Bueno Esto es lo que quería enseñaros Y A ver qué es esto Está bastante guapo esto Que se supone que es Un creeper Joder Pues mola Bueno Esto ha sido todo Hasta la próxima No 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 ¡Gracias!